Hay canciones como la que viene a continuación que le cambian la vida a los artistas y tengo un punto muy a favor esta noche que la misma producción que nos está grabando nos grabó en los inicios de nosotros, pueden buscarlo también y quieren saber todas las bendiciones que esta canción ha traído para nuestra carrera ha sido alto, hermoso, hasta el día de hoy siguen llegando. ¿Quieren saber cuál es el pleno? ¡Bendito Retén! ¡Bendito Retén, papá! Y es que tú me pones mucho a trabar a todos momentos como a ti fuera Retén ¡Bendito Retén! 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 ¡Bendito Retén Vente mi vida, hago que te enamore, roja y no, no me pares, no me llegues en el R&D, que te quiero enamorar, yo 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 que te quiero enamorar. Yo no, Juan, tú es cristiano, pero darte caricia, que fue papá, y estás a la hora en que yo ni te conocí, cuando tú me estás mirando así, no me la hora, no me digas que sí, te ganas a amar, no me digas que no, tengo los papeles reglas, admite y acepta, que todo está bien. No me digas que no, tengo los papeles reglas, admite y acepta, que todo está bien, yo necesito a todo el mundo pelucao, yo necesito a todo el mundo carecido, esta es la élite, oh my God, oh my God, solo tengo que hacer. Dios, déjame pasar una tanta traba, que yo soy legal, me le tiene como criminal, lo dicen que para usted va a pasar ese retenso. Báilalo, 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 báilalo. Licencia para usted, para, para, ojo, ojo. Dámelo verde, dámelo rojo, tírame el pelo así me va a aguantar, tú quieres el pase, yo tire el pase, o con un verde después de Swixón. Ya, ya. Dámelo verde, dámelo rojo, tírame el pelo así me va a aguantar, tú quieres el pate, yo tire el pase, o con un reluco, Yo soy lejos, yo soy lejos, yo soy lejos, no me pongas tan malo. Que yo estoy legal, pero eres el éxito como un criminal. Los licenciamos a dónde va a pasar ese repente. Que yo estoy legal, pero eres el mundo... Estoy al mundo brincando, la cuenta de crédito, al mundo brincando. Un, dos, tres, 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 tres. Báilame luz verde, mi vida y hago que te enamore No me dejes de repente que te quiero enamorar Que te quiero enamorar Oye, si hay un momento para darle gracias al Señor Y si usted no se ha detenido todo el día A poder decirle gracias Señor por este hermoso día Este es el momento para regalarle un fuerte aplauso a papá Dios que se lo merece Mi hermano, te tengo un detalle A nombre de Aguardiente Antioqueño ¿Te gusta el guaro? Mi compadre Gary Gary, ven acá No, pero yo necesito que usted la entregue Ven y suba Oye Mi hermano Yo le pedí al niño, Dios Que así como está el 24 grado que está ahí El 24 de diciembre En mi casa la mujer mía me pongo una plumita Con puro tapavete Que yo abra y no tenga que ir a la tienda a comprarla Que de una vez llegue No, no, no has que ir a la tienda a comprarla